3, 2, 1, bueno no, esta vez no, mejor me voy Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Hey, que pasa gente YouTube, aquí estamos Pero, ¿qué haces? Este es mi canal Bueno, bienvenidos al 1, 2 y 3 Hay dos, hay dos, hay dos 1, 2, 3 Si, vamos Si, no Hay el huevo Hay el huevito Hay el huevo Si, si No 1, 2, 3 Vale Vamos Daniel Alpo Mierdas Enfócalo bien Ábrelo ahí 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 On Bal programmed Me asla Mataón Cuántas son? No se, cuéntaleo Un, dos, te ha pegado Un, dos, te ha pegado Un pegote chico No, yo te cojo Yo te cojo Porfa No, te maté el botón No te maté el botón Se ha llevado, se ha llevado Si no, creo que tiene que... No 3, 2, 1, dáselo, parce No, 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 no Coe entrao, coe entrao No, 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 no No, 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 no No, 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 Diego López de 31 Entre estos dos No, 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 no Ha perdido Nando Vale, va Nando Nando Va, va, va El bocadillo El bocadillo Ay, pítero, pítero, pítero 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 Botti, coge el puto mulato El negro, este El puto negro Esa es, esa es la mona Vale, por el champi Echa pa' atrás, echa pa' atrás Ya no hay mulato Este madafucking No hay mulato Ese está más muerto Este va por Brian Echa pa' atrás, echa pa' atrás Hostia Traga, 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 traga Traga, traga Puto Brian No, no Ya estaba Eh, le ha pagado una Eh, eh, tercera ronda Tres, dos, dale ya Hostia cartonaco, chaval Si, si No me lo creo No me lo creo El bocadillo no que tengo novia Y me tienen que besar, chicos Si Eso está abajo Abajo, abajo Mira, mira, mira iluso Yo no Bocadillo Bocadillo Foto Brian Palomo Palomo Si Palomo Que diga 8 Paca Estoy mareado Palo Oh no Palomo Palomo Que me va a dar Peneo Peneo Que tengo padre Que tengo padre Un H No Un H y la otra No, al estupetón Al estupetón Si hombre Ah, 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 ah No Daniel A ver Que yo tenía bragas Pero que no me cobre la boca Sabes Que yo tengo que comer Sabes ¿Cuál le está poniendo? Jai Lo te lo diga Tienes Yo creo que ya ¿Qué haces? Párate No 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 ¡Suscríbete! 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 Lo voy a hacer muy rápido para que se vea, para que se vea el asustante hay que tragar, hay que tragar traga, traga un mordisco, Dani hay que tragar, Dani no ha pillado a tu no ha pillado a tu no ha pillado a tu ¿qué sabe? no, no te la lengua ¿mordón? pica, hostia, no puedo hablar está bueno ¿qué haces? ¿qué haces? ¿sí? ¿que no me ha dado? uno no, no ¿qué es eso? ¡cabanil! ¡oh, de bril! 85 varilla, varilla varilla dale, que a lo mejor tienes la boca no, no, no mira, mira no, no, pero es el 1, 2, 3 no triple cartón no, no 80 80 ¡ah! 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 150 likes para el próximo vídeo